Confinamiento fue elegida como la palabra del año 2020 por parte de la Fundación del Español Urgente junto con la Agencia EFE y la Real Academia Española. Este año estuvo lleno de sonidos, silencios y variedad de palabras que enmarcaron la crisis sanitaria que se vive a nivel mundial, que se familiarizaron entre la población. Con todo eso, sanitizante, cubrebocas principalmente, y pues la careta. COVID, bueno, principalmente COVID-19, SARS-CoV-2, pues son lo que más me familiaricé. La RAE define el confinamiento como una traducción del anglicismo lockdown y término que designa la reclusión forzosa de la población en sus domicilios durante tantos meses en este año, que fue implementada por gobiernos en el planeta para proteger a la población del virus SARS-CoV-2, que cobró más de 1.7 millones de vidas. Estas son otras palabras que las y los poblanos aplicaron a su vocabulario diario. Desde el sustantivo coronavirus, término común para referirse al actual virus desde el mes de febrero, se ha venido empleando para hacer referencia al SARS-CoV-2, al nombre de la enfermedad que esta causa, COVID-19, sigla que se está lexicalizando a una velocidad inusitada, y ha provocado también muchas dudas con respecto a su género gramatical, de acuerdo con la RAE. Coronavirus, infodemia, resiliencia, COVID-19, teletrabajo, conspiranoia, un TikTok, estatufobia, pandemia, sanitarios y vacunas son las otras palabras que formaron parte de las 12 más empleadas en el mundo. Los criterios elegidos es que sean términos que hayan estado en mayor o menor medida, presentes en el debate social y en los medios de comunicación o por su significado o dudas de uso, ofrezcan interés desde el punto de vista lingüístico y hayan sido por tanto objeto de alguna de las recomendaciones que ha publicado diariamente la RAE durante el año. Esta es la octava edición de la palabra del año, misma que inició en 2013 cuando se reconoció la palabra scratch. En 2014 obtuvieron la denominación selfie, refugiando en 2015 para 2016 fue populismo. En 2017 aporofobia, para 2018 fue designada la palabra microplástico y en 2019 emoji. Con imágenes de Albertico Hernández, información de David Portillo, CET Noticias.